Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Saquete Y bueno, hostia, que se me ha roto la radio ¿Qué coño ha pasado ahí? A ver, saco, mira aquí dentro Que se me ha roto, tío Que se me ha roto, ¿en serio? Reparar Vete a reparar, la anda Tengo aquí una nueva amiga, ahora os la presento Pero realmente Lo que sí que tengo de verdad es una amiga Que os va a molar mucho Mira, mira, mira como repara Vamos a ver Habilidad adquirida, por cierto, ¿cómo voy? Pronto me voy a tener que ir a trabajar Pero os va a molar cuando venga de trabajar Voy a hacer una cosita que os va a gustar, seguramente Está aquí un montón de cosas Venga, termina de reparar eso ya, macho Que te va a costar todo el día Lo ha roto ¿Qué está buscando? Tirar Tíralo, anda Vale, come ahí Y podías limpiar un poco la cocina, ¿sabes? Después de comer Que está todo Está todo que da vergüenza Bueno, esto lo voy a dejar Porque me tengo que ir a trabajar Bueno, vamos a ver ¿Cómo ha evolucionado un poco el saco? Pues mirad Somos ya pillo prominente Tenemos ahí facción 575 Prácticamente inofensivo De momento Tenemos interacciones pillas Caerle mal a Tresins De momento solo a uno Estos son como nuestros objetivos Que los iremos haciendo, ¿vale? En el trabajo Pues somos ¿Eso cómo va a trabajar? Ahora no me sale Bueno, hay que pasar el tiempo rápido Aquí hay una nueva vecina ¿Vale? Y ahora iremos a verla Os va a molar La vecina ya veréis Que sí os va a molar Y bueno De momento voy a seguir así Hasta que Ahora voy a comer Voy a limpiar un poco Y me voy a ¡Ascenso! ¡Sí! A ver ¿Y ahora qué eres? Hostia, mando a 520 y pico pavos A ver, espérate Saco, saco, saco Espérate Que esto hay que verlo Necesidades Mejiga Trabajo A ver Ahora somos ratero ¿Vale? Antes éramos una mierda Ahora somos ratero Un poquito mejor Requisitos para ascenso Eh... Rendimiento Alcanzar el nivel 2 De las habilidades de ejercicio físico Y programación Vale Pues vamos a tener que Alcanzar esas habilidades Si queremos Si queremos Eh... Por cierto Ahora tengo un día libre Que antes no tenía día libre Y ahora trabajamos Tenemos otro horario, ¿eh? Ahora trabajamos De 20 a 3 Menos horas Por lo que se ve Eh... Bueno, no Las mismas Exactamente No, no, no Me han adelantado Simplemente 3 horas Pero salgo 3 horas más tarde Vale Eh... Necesito alcanzar el nivel 2 En habilidades de ejercicio físico Y programación No hay problema De otras maneras Vamos poco a poco Primero la vejiga Como parece que estoy bien De momento Pues voy a... Voy a comer Voy a limpiar Y luego ya me acuesto ¿Vale? Eh... Tengo que deciros la verdad Ayer se murió, saco Lo que pasa Que no guarde partida Eh... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ponte a limpiar Ahora mismo Ponte a limpiar Ahora mismo Colega O sea Una cosa es que seas El puto amo del mal Y otra es que seas Un guarro ¿Vale? A limpiar Coño Con esa nariz Que tienes Jodio Vale Falta diversión Vamos a ver un rato la tele Ver canal De comedia De cocina Canal deportivo Canal infantil Canal de acción Infantil Que ese que a ti te gusta Canal infantil Venga 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 Como sube la diversión ¿Qué pasa? Que se oye por ahí Una música rara A ver si me van a venir A robar o algo Que esto es un cachondeo Eh... Hablar solo Qué estúpido que es Madre mía Eh... Vale Me voy a dormir Y os enseño Lo que os decía Venga De todo dormir ya Saco Vamos a hacer la comida El desayuno Y ahora os voy a enseñar Quien vive Ahí al lado Venga Levanta ya Que has dormido mucho Prepara la comida Vas a preparar Unos macarrones Con queso Ración individual Mira, mira, mira Que suba nivel 4 ya De cocina Pues se me murió ayer Eh... Se me murió haciendo comida Prendió fuego todo Y ardió Y vino Carthus A llevárselo No es coña, eh O sea No lo estaba grabando Lo siento mucho Pero se iba Y bueno Tuve que cargar la partida Porque si no estaba muerto O sea Me quedé sin saco Vaya Ok Eh... Saco Hacer pis de campeonato Ojo, eh A ver como es eso Das una ducha Y... Venga Vente Que vamos a liarla Vale Ya está limpito Bien Vente para acá Visita residencia Vamos Vamos a conocer Un nuevo vecino Que ya tenía ganas A ver... Cabaña calambre De corazoncito Llamar a la puerta Oh, oh Mira quien está ahí ¿Quién está ahí? Es Jinx Oh yeah Saco Macho Salúdala Cojones Graciosa 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 Vaya 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 Como le mira Como le mira Este me cae bien Le ha hecho lo mejor que he podido Os dais cuenta Le he hecho como he podido Tatuajes Sin tetas Evidentemente No había el pelo No había pelo así con trenza Entonces bueno No podía hacer otra cosa Que cara de galán Pone saco A ver ¿Cuáles son? Trabar una amistad Vamos a intentar trabar una amistad Con Jinx ¿De acuerdo? Para luego poder ir a hacer el mal Con ella Y matar a las hermanas Katarina ¿Vale? A las hermanas calientes Enseñar músculos Sí Como tiene mucho músculo Saco Mira mira Oh A ver si la bucheo Ni puto caso la he hecho Disculparse Vaya dos No te enfades Te va a limpiar Tu puta madre Te voy a quemar la casa Saco Como te portes mal Vale 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 Pero tranquilízate un poco Estos dos acaban mal Es imposible Tatar con Jinx No le gusta nada Ella se va a saco Dice que ten por culo Soperra A alegrar el día Va Deja leer gilipollas Siéntate ahí Vale Vale ahora sí Vamos a poner varias opciones Estamos hablando de Pumbo ahí Estamos hablando de Pumbo ahí A ver a ver si me da un abrazo Si no me hace la cobra Bien 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 Espera espera Romántico Una frase de ligoteo Dale 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 saco Venga tú puedes Blanqueala ahí Mira cómo anda detrás de ella Plán Que te la clavo No 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 Hombre no ¿Por qué en el baño saco? ¿Por qué en el baño? ¿Cómo? Ah vale tío No le ha gustado No No Sufrí de un desamor Está avergonzado Ese gesto saco Eso viene Tengo que hacerla más Que esté más Conmigo O sea que Que le guste yo más Quiero decir Para poder hacer eso Es mezquina ella también Pero claro No le puedo hacer esto de mezquino Porque no le va a gustar Toma Nivel 3 en carisma Sigue sigue saco Que lo tienes en el bote Abrazar Oye Oye saco No entres ahí Preguntar sobre soltería Espérate que salga de mía El saco Por favor Vale Dice que mientras esté ahí Vale Ahora Saco Al ataque Que está en la habitación Corre No sé si se te ha dado cuenta Pero al final Me la he ido llevando al dormitorio Lo estoy haciendo bien La estoy llevando por donde yo quiero La ruta de ganqueo Que se llama esto Pero porque Siéntate ahí 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 Ya la tienes La tienes Saco La tienes ahí A ver Dale un abrazo ¿Dónde vais? A daros el abrazo Si ahí la cama es otra Ey ¿Qué pasa? Uh Estás Que lo tiras Pelearse con Catrina Hostia Que hay que pelearse con Catarina Espérate Que esto es más importante Que otra cosa Eh Invitar a venir Dejar empleo Buscar empleo Reladar unidades novéstica Trabar una amistad Bueno Esto lo iremos haciendo Espérate A ver si puedo De alguna manera Ah Vale Ya se ha salido Voy a llamar a Catarina Y me voy a pelear con ella Eh Residenta actual Doméstica Pero tíos Yo quiero Trasladando a Aquí ¿no? Ah que no Que me voy a trasladar Calla 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 Que no quiero trasladarme Pensaba que era para irme Le he dado a trasladarme Para irme De a otro sitio No 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 ¿Qué dices? Lo que quiero es irme a casa Llamar a A Catarina Y pelearme con ella Claro Joder Saco necesita su Su Esto de Su dosis De hostias Diarias O sea Si no No está feliz Recordar Que le hemos puesto Mezquino Pillería Eh Delincuente Le hemos puesto de todo al pobre Eh Vamos a ver Ahora en cuanto lleguemos a casa Le pegamos un toque a Catarina Que venga Aquí está Vale Quietecita y saco Vamos a ver Cogemos el móvil Charlar Con Planificar Un contenimiento social Contratar un servicio Desplazarse Desplazarse con Invitar a venir El solar actual A Catarina Caliente Dale Invítalas Corre Acaban de llegar Las facturas Joder Y tanto dinero Debo Madre mía No doy para ganar esto Saco y Andrés Aún no se conocen ¿Quién coño es Andrés? Conversación informal Vale Invitar a pasar el rato Catrina Catrina está ocupada Ahora mismo Mierda ¿Y esto qué es? Ser pillo Vale Eh Haz clic En un sin Selecciona una Acción de pillería Señora Venga usted para acá Me puedo pelear con ella ¿No? Más opciones Pillería Asegurar Ser un cerebro Del crimen Invitar a fiesta falsa Engañar con el extrimanos Dale Dale Métela ahí Toma Y se ríe Y no me jodas Eh Mira Ya se ríe A buchear No 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 te vayas Que te quiero insultar Mierda Me tengo que ir a trabajar ya Insultar la cara de alguien No hay nadie por aquí Esto de meterle una pata al cubo random Porque sí O sea Eso lo hace bastante Bien saco Bien A ver ¿Y ahí quiere trabajar o qué? Ahora Ya está Vete al trabajo Ahora se va a trabajar Perfecto Bueno A ver Lo siguiente que vamos a hacer Es Tengo que Que seguir haciendo pillerías Me faltan dos Y tengo que llevarme mal Con otros dos sins Eh Y luego también Tengo que subir El tema de Joder A las tres de la mañana Que vuelve el tío Tengo que subir también Como digo Tomar una comida rápida Voy a tomarme Una Yogur Va Tengo que Que mejorar también Lo del físico Y todo el rollo Limpiar esto Vale Y Te vas a ir a dormir ya Venga Vámonos Que está ya Bajo mínimos El tío Digo que tengo que Que subir a nivel 2 De ejercicio físico O programación Ah pues Prefiero subir la de programación Para que vaya a subir De ejercicio físico Si es que yo no No quiero Tener ejercicio físico Pues vamos al modo de compra Vamos a comprar Necesitaré un ordenador O algo A ver Ordenador de mesa Ordenador de escritorio Ordenador alto secreto Portátil de maldad En mano En ordenadores A ver Hostia Y esto Como vale tan caro Tío Delincuente Por la rama de oráculo Uh Vale Vamos a tener que comprar Uno de estos maluchos Vale una pasta eh Los putos ordenadores Tío Necesito una mesa Aquí no se puede poner Necesito una mesa primero Qué guapo ¿no? En serio Ay dios La que he liado Ay dios Mesas de café No tío Necesito una mesa de A ver Esta Mesas para comer Pues esta misma Necesito para el ordenador Esta me vale A ver A ver si puedo ahora Si Y ahora una silla Voy a coger esta Y la voy a poner aquí Y ya está A ver Perfecto Sigamos con nuestra vida Opciones telefónicas El teléfono es un dispositivo Estupendo Para muchas opciones Importante de la idea Lo sí Venga A ver ¿Cómo estás macho? Venga Deja ya de dormir Preparar comida Prepara Unas Tortitas Luego habrá que ir Nuevo nivel Cuatro En cocina No sé Al final voy a ser un chef En vez de un delincuente Uy ¿Qué ha pasado ahí? Lo habéis visto A ver Contratar un servicio Nada Vamos a hacer Lo de la vejiga Y ahora ya Nos vamos a poner aquí Con esto A ver Jugar un juego Profesión Profesión Estar empleo Nada Esto no Danar a casa Vanéfica online Escribir Practicar programación Madre Sacó Sacó Que has liado Sacó La madre que te parió Madre mía Madre mía Cómo está el suelo Lúchate anda Y límpialo también Ahora haremos lo de programación Primero nos vamos a limpiar Duchar Necesito divertirme A todo esto Limpiar esto también Ver canal de Acción Vamos a poner todo eso en cola Y luego ya haremos la programación Porque es que ahora Y se mete con la ropa Adentro a ducharse Este O sea A limpiar ¿Sabes? ¿En serio? ¿También te has cargado la ducha? Yo te mato Venga Deja ya la tele Anda Qué mal día ¿No? Mira Nuevo nivel Destreza manual A fregar ¿Dónde vas? A fregar te he dicho Y ahora a trabajar Vaya Mierda De día O sea Se me ha roto el baño La ducha Te he tenido que fregar todo Me he ido sin diversión al trabajo Madre Madre mía Qué mierda de día Loco Intentar robarle Objetivo selecto Saco se encuentra en la vía del tren Buscando buenos objetivos A los que robarles la cartera Lo que se viene siendo un incauto ¿Vale? Cuando ve a una conocida actriz Y parece que la acompaña Su guarda espalda Merece la pena intentar robarle a ella Igual es un objetivo demasiado famoso Intenta robarle Haciéndose pasar por un efusivo Fan Saco le pide a ella Un autógrafo Y su guardaespaldas Si le saca una foto En mitad del proceso Se agencia la cartera Sin que nadie se dé cuenta ¿Quién merece ahora el premio Al mejor actor? 50 Simio Leones Esto Como se llame Y aumenta rendimiento Pequeño Pues hala Oh yeah Si señor Saco Eres el amo Veamos A ver cuánto hemos ganado hoy 91 pavos Diversión está en las mínimas Ponte a ver un canal Anda de Comedia Ay por dios Pobrecillo Bueno Mira Se va a divertir algo Macho Hasta las 5 de la mañana Viendo la tele Venga Déjate ya ver la tele Dormir Joder Cómo está el baño Tío Tengo que mejorar La programación No puedo seguir así Tengo que Tengo que seguir Aumentando mi carrera Delictiva en el trabajo ¿Quién te llama ahora Mientras estás durmiendo Tío? Bueno es que durmiendo Hasta las 12 de la mañana Se parece a mí este Madre mía Venga ya Vete a limpiar Y ahora vamos a Preparar la comida Vamos a hacer Una Nachos con salsa Vale Nos da tiempo hoy A programar Si no se rompe nada O se incendia la casa Tío Vale Limpia Ni se te ocurra Como no me limpies Vale Ahora Venga Practicar programación Líate ahí Tenemos que subir A nivel 2 Hemos dicho Me como trolea la gente En el charrule Hombre Jinx ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Aquí estoy Aprendiendo programación ¿Qué te parece? Sigue, sigue ¿Quién es esta? Mucha gente ahí No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué le has dicho? Ahora Vale Ah, mira Está haciendo las dos cosas A la vez Qué guay Toma Perfecto Vale A ver Vete al baño Deja esto ya Y deja esto ya Vete al baño Corre Antes de empezar a trabajar Oye Pero Pero ¿Qué haces? O sea Ha entrado Y ha puesto una cara Como de ¿Qué? Preparar comida Prepara una ensalada Individual A Jinx Que la de por culo Tengo que ir a trabajar Ya Tengo que ir a trabajar ya Voy a ir agartado al trabajo Ya verás Vete ya al trabajo Corre Ya Perfecto Bien 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 Vamos bien Porque el trabajo He conseguido lo que decía Y además estoy motivado Para ir al trabajo Y todo el rollo Ahora más adelante Vamos a hacer los enemigos También Mira como tienes esto Saco tío No te da asco Ascenso A líder de la banda Ojo eh Que ya si el líder de la banda A ver Ascenso a líder de la banda Saco la encendida A líder de la banda Ahora ganará Cuatro más Cuatro Vamos a decir Dólares Porque lo de decir Simoleones Es que me toca los cojones Y tenemos de día libre El lunes y el domingo O sea El lunes y el domingo No hace falta que vayamos a trabajar Hoy estamos a jueves También ha recibido La siguiente bonificación 558 Simoleones A montones Interactuar Interacción Robar cartera A ver Saco Levanta esto Limpia esto Haz el favor Eres el líder de la banda Pero macho Hay que ser un poco más Limpito Vale Date una ducha Bien Se ve que se divierte poco En su trabajo Tiene poca diversión Yo creo que delincuente Se debería de De divertir un poquito más Pero bueno Vale Y veamos ahora Que es lo siguiente Alcanzar El nivel 2 de carisma Ya lo tengo El nivel 2 de carisma Hacer que una persona Desprecia tu Sim Hay que llamar a Katarina Después de esto Hostia tío Le queda ya la mitad de vida Me cago en la puta Para meternos en la vejez Me lo tenía que haber hecho joven A Jinx la he hecho joven Usar Luego ya lo mejoraremos Voy a tener que comer También Preparar comida Una Unos espaguetis Ok Jinx tía Que es muy temprano Vete a tocar los cojones Otro sitio No se ha ido Había una manera De mejorar la diversión Y comer a la vez Que era poder poner Una mesa aquí Pueden ver la tele Mientras comen Creo que era Vale Ah mira Lo está viendo Mientras come ahora Ok A ver Si puedo llamar a Katarina Preferiría no acudir Mira Katarina Al final Cojo y voy para allá Yo tengo que averiguar Donde vive Ha visto la Katarina Esa con guarra No sé qué No sé cuánto Están cotilleando ¿Vale? Quejarse de problemas Elogiar a Tuendo De hacer algo de pillería Creo que La pillería Como voy Mira uno más Pillería 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 Más opciones Pillería Cabar cartera Ven para acá un momento Jinx Que vas a ser mi novia Pero eso no te impide Que te robo la cartera Zas 117 pagos Te robo Y te has cortado Que era broma Hombre A la gran del día Disculparse Contar una historia increíble Fabricar un mueble Trabar una amistad Pelearse con Katarina Me cago en la puta ¿Dónde está Katarina? Tío Que tengo que buscarla A ver Tiene que ser la casa De los calientes O no sé qué pollas Creo que era Guardar Tengo que averiguar Dónde vive Y ir yo a visitarla Porque no viene nunca La llamo y no viene Así que voy a tener Que ir a visitarla Si lo que quiero Es pelearme con ella Gestionar mundos Guardar y gestionar mundos Gestionar directamente Vamos a ver Es que aquí no me lo dice Creo Dónde vive cada uno Está Aquí vive Jinx Aquí vive Saco Esto nada Estos son solares Y demás No puedo entrar aquí Y cómo puedo ver Dónde vive La Katrina Esa Tío O cómo puedo Hacer una visita Directamente a su casa Debería averiguarlo Porque claro Si no viene ella Pues tendré que ir yo Lo que está claro Es que me tengo que liar A palos con ella A ver Aquí no te dice Visitar a Summer Holiday Esta es la de Jinx Esta nada Esta no hay nadie El solar ese Quiero ir a Visitar a Katarina Tío Desplazarse Que no es trasladarse ¿Qué pasa? Generando genética Vale Desplazarse A A la cabaña Esta Romero Álvarez Suárez Mansión Ubría Biblioteca Al gimnasio Podemos ir Al club nocturno Al museo Refugio No sé qué Pues no sé Dónde vive la tía esa Me cago en la puta No sé Ya la averiguaré También tenemos que Entablar una amistad Con Jinx Y lo estamos haciendo Poco a poco O sea que Proponer plan disparatado A ver se cae mejor Fíjate Vale Bueno Chicos Para el siguiente Episodio Voy a intentar Hacer que Una persona Desprecie a mi Sing Que va a ser Katarina Obviamente Que yo la llamo Es Katrina Porque yo la llamo Katarina Pero tengo que averiguar Dónde coño vive La Joya perra esta Porque Nunca viene Tío Voy a llamarla otra vez Tenga coño Acepta una vez Aunque sea ¿Ha venido? Mírala 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 Corre 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 Pelear Nada más empezar Peléate Se va a trabajar Para una vez que viene Se ha ido a currar Justo en el momento Tío Que putada Que putada La iba a pegar De hostias Ya ahí Le iba a poner una caja Para interrumpir La lulta Y todo Bueno Ya me pelearé Con ella mañana Bueno chicos Yo sigo aquí Jugando Con Saquete Tenemos a Jinx Que ya es nuestra amiga Vamos a ver si podemos Hacer un romance con ella Y Nos la zumbamos Si podemos Katarina Tenemos que darle Que gankearla un poquillo Ala, ala Venga Dornir Corre Que está agotado el hombre Y nos pelearemos con ella Y tenemos que hacer Que un enemigo Sobre todo Un enemigo público O sea Que un ching nos odie Va a ser Katarina La que nos va a odiar Ya veréis Ya me encargaré yo de ello Y bueno Espero que os haya gustado Que Jinx Viva con nuestro vecindario Ahora viva aquí cerca de nosotros ¿Quién creéis que debería ser El xing Que ocupe esta casa? Que está libre Eh Li xing O Amumu Ya me comentáis En los comentarios ¿Vale? Yo lo dejo aquí ya Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo De los xings Chao